y vamos a pasar, vamos a tener un enlace en la con la titular del grupo interdisciplinario de expertos independientes, Ángela Huitrago, que ella se encuentra en Colombia, pero se encuentra ahí en en un lugar haciendo unos trámites, así que pues estábamos haciendo tiempo y nos estábamos carteando para ver en qué momento podía entrar, ya me dijo que ya finalmente pudo entrar, nos va a regalar unos minutos, estamos de suerte, así que Ángela Huitrago, muy buenos días, bienvenida. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Espero que no haya mucho ruido, pero me tomas en la calle. No, no te apures, gracias, gracias Ángela. Ángela Huitrago, pues vaya que preocupó muchísimo esto que publicó el New York Times sobre, pues, espionaje al que fue sometido también el subsecretario Alejandro Encinas. Ya en algún momento, tanto en una entrevista que tuve contigo y a propósito también de una intervención que había hecho en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de esta hostilidad que ha estado presentando el ejército mexicano contra el subsecretario Alejandro Encinas, y no es un asunto menor por el tema que él estaba llevando en la COBAJ con el caso Ayotzinapa, y de pronto, pues, resulta que en las investigaciones que está haciendo el subsecretario Alejandro Encinas sobre el involucramiento de algunos elementos del ejército mexicano, en el caso Ayotzinapa, en la desaparición de los normalistas, pues, resulta que también estaba infectado con este software Pegasus. ¿Cuáles son las valoraciones que está haciendo el GIE y qué dimensión darle a una situación de esta naturaleza, Ángela? Mira, el GIE produjo un comunicado en el día de ayer, rechazando no solamente el tema de la interceptación de la que fue objeto de Alejandro Encinas, sino también dos asesores de él, y obviamente también los miembros del PRO y los padres y familiares, que también han sufrido de una u otra manera las interceptaciones desde hace algún tiempo, igual que el GIE. Creo, Ernesto, que lo más importante de este tema es mirar que el Estado garantiza el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de comunicación, pero también el derecho a que se genere la investigación correspondiente cuando se hace injerencia en esta clase de bienes jurídicos. Creemos que es importante proteger la libertad por encima de todas las cosas y el derecho a la intimidad, que es precisamente una de las garantías de un Estado democrático. Así que el GIE ha sacado un comunicado no solamente reprochando y rechazando este comportamiento que ha venido siendo una constante en el caso de los 43 desaparecidos, sino que además es necesario entender que hay una obligación de investigar, porque obviamente lo decía yo también, está el día de ayer, decía yo y pensaba en voz alta que cuando se genera esta clase de vulneraciones, pues hay información también del propio Estado que puede estar en riesgo. Así que el tema de la normalización de esta clase de interceptaciones para los ciudadanos de cualquier país puede también enfrentarse con problemas muy graves, como sucedió en Colombia cuando el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, utilizó las famosas chuzadas que se conocen en el argot colombiano, que son precisamente interceptaciones por un órgano de inteligencia. Creemos que el ciudadano del común, de a pie y cualquier otra persona tiene que estar exenta de estas injerencias. Ángela Huitrago, en esta parte de este software Pegasus, la utilización del mismo, pues ha habido ya las denuncias, conferencias de prensa, ahí en el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, que también nos ha tocado cubrir, donde pues han presentado suficientes pruebas y elementos para confirmar que la Secretaría de la Defensa Nacional usa este software para espiar a personas en nuestro país. Esa información ustedes la tienen también presente como grupo interdisciplinario de expertos independientes en esa parte y también pues en la cuestión de que pues esté acosando al subsecretario Alejandro Encinas, al presidente le preguntaron el día de ayer en la conferencia matutina sobre el tema del espionaje al subsecretario Alejandro Encinas y el presidente lo que palabras más, palabras menos, lo que él resumió diciendo es pues en otros gobiernos se espiaba, en este gobierno no se espía y nosotros no espiamos. Y es una situación entonces muy complicada porque pues ¿quién está diciendo entonces la verdad? Y en este caso cuando se presentan pruebas, pues ¿qué tomar, qué decisión tomar o qué impresiones tener para que la gente tenga pues los datos pues más duros que se pueda? Mira Ernesto, yo creo que lo primordial es hacer una investigación a fondo. Tú sabes que de todos modos frente a cualquier clase de responsabilidad las investigaciones son necesarias. Lo que pasa es que cuando tú dices que existen solamente tres o cuatro equipos, pues hay que mirar si de esos tres o cuatro equipos pertenecen a esas interceptaciones. La minimización de esos hechos también puede llevar a la normalización de esa clase de circunstancias, pero lo más paradójico es que se activan en momentos importantes de la misma investigación del caso de los 43 desaparecidos. Entonces, buscando precisamente cuáles serían los elementos probatorios para llegar a la responsabilidad de los presuntos responsables y en particular cuando se hace la presentación de las omisiones y de las obstrucciones que se han hecho por parte incluso de Sedena. Este tema no quiere decir que nosotros podamos afirmar categóricamente que pertenecen a X, a Y o a Z, pero sí es necesario decir que se requiere una investigación porque cuando solamente tres personas, cuatro entidades tienen estos elementos, pues de algún lado tendrá que haber salido y si es importante determinar de quién es el origen de estas interceptaciones, porque están en riesgo muchas cosas. Están en riesgo la estabilidad, está en riesgo la seguridad, está en riesgo la intimidad, está en riesgo el derecho a comunicación, el derecho a la familia, el derecho inclusive a la vida. En estos casos no sabemos qué vayan a hacer con esa información. Hemos pedido que se cubra y se proteja la integridad también de las personas que han sido objeto de esta interceptación y de este monitoreo ilícito y sobre esos supuestos también es necesario entender que puede ser utilizado por muchas personas para diversos planes objetivos y esto es lo que tiene que evitar el Estado haciendo una investigación exhaustiva, no solamente en el tema de lo que ha sucedido en particular con Alejandro Encina, sino en el tema de lo que ha sucedido en el caso de los 43 desaparecidos con todas las personas que han sido objeto de estas interceptaciones ilícitas y también con los periodistas o con las personas defensoras de derechos humanos. Creemos que esto es una cosa que no se puede seguir aplazando. Se ha pedido desde la época del año dos mil dieciséis cuando fueron infectados también los teléfonos del GIEI, en particular el teléfono de la Secretaría, del secretario del GIEI, del que nos comunicábamos todos los miembros de un grupo que entre otras tenemos una concesión especial por el Estado y una condición particular por el Estado mexicano. Entonces el tema va más allá de asignar responsabilidades o no asignarlas o quitarle responsabilidades a X o Y porque se debe hacer es una investigación certera, concluyente y profunda que incluso de manera oficiosa la deben adelantar las autoridades. Ya Ángela, Ángela Huitrago, para ir cerrando esta entrevista, que sé que tienes que entrar ahí a un compromiso, ¿en qué momento se encuentra ahorita el caso Ayotzinapa, el papel del grupo interdisciplinario de expertos independientes? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Mira, el grupo de expertos independientes va al mandato hasta el treinta y uno de julio por petición de los padres. Decidimos ampliar después de la decisión de septiembre que nos quedáramos solo dos miembros, Carlos Bernstein y yo. Vamos hasta el treinta y uno de julio, seguimos buscando información sobre el paradero de los estudiantes, seguimos buscando información sobre responsables, seguimos trabajando con coadyuvancia y con la fiscalía y con la COVAC y seguimos presentando todas las denuncias a las que hay lugar frente a todos los movimientos de ocultamiento, obstrucción, mentira, falsedad y seguimos solicitando que se realicen diferentes diligencias. Creemos que cualquier espacio que se pueda lograr en términos de obtener información para poderles dar razón a los padres sobre el recorrido, el lugar y obviamente qué pasó con los estudiantes, es un momento que no se puede desperdiciar y estamos trabajando en eso. Tenemos reunión próximamente y seguiremos avanzando hasta el tiempo que efectivamente está nuestro mandato. Ya, pues Ángeles, Ángeles Buitrago, titular del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y te dejamos que puedas ir ahí a tu actividad. Así que esperamos verte pronto por acá, Ángela, les mandamos un fuerte abrazo a ti y a Carlos Beristain y ahí seguimos al habla. Claro que sí, un abrazo y gracias por el tiempo. Gracias, gracias Ángela. Gracias, Ángela Buitrago. Escuchó usted a la titular del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, y es que no es un asunto menor que la Secretaría de la Defensa Nacional esté espiando al subsecretario Alejandro Encinas. Y nos parece, yo no puedo entender además que el presidente López Obrador pues está en una situación delicada y tendrá que hablar también, suponemos, de manera privada, que no necesariamente tiene que ser pública y que hay que entender también el timing político. A veces uno pues espera escuchar lo que considera que tendría que ser y otra cosa es que sea un tema delicado al interior del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, además en un momento tan importante ahorita con todos los decretos que ha estado implementando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador. López Obrador. López Obrador. López Obrador. López Obrador. Gracias.